¿Y tú qué tal bebé? A ver hermano, me tu voz también para escucharte, tú eres como una niña, ¿no? Una niña bebé. ¿Y tú qué tal bebé? A ver hermano, me tu voz también para escucharte, tú eres como una niña bebé. Una niña, una niña bebé. El código penal lo que establece es que partir los 14 años para arriba, falta el consentimiento para cualquier persona que pueda estar es libre de leñir sobre su vida personal y sexual. Es lo único que le voy a decir señorita. ¡Gracias!